Bien señores, vamos a presentarle a ustedes un miembro del Club de la Revista. Y digo del club porque aquí hay mucha gente que permanece mucho en la televisión y la gente piensa que es un milagro. No es un milagro, es producto de una labor diaria, continua, sostenida, de una cosa que nosotros estimulamos que es el trabajo. Existimos un club que no tiene membresía registrada de las personas que trabajan. Trabajan todos los días para hacer algo bien, algo mejor y algo que sea constructivo. Dentro de ese grupo está Don Roberto Salcedo. Roberto Salcedo, que ustedes durante tantos años los han visto, todo el tiempo en la televisión. Nosotros decimos que su aparición no es un milagro, sino es el producto de una labor en el que ustedes ven cómo Roberto elabora todos los días sus programas de manera que sean mejores. Tiene su empresa y Roberto, nosotros lo hemos invitado aquí en Navidad para que hable con la gente fuera de ese tren pautado, que es un programa de televisión, varios programas de televisión que ahora están en Teleantilla. Roberto, bienvenido a la revista, a fin de año, para conversar de cosas que la gente quiere conocer. Primero, ¿cómo es que se permanece tanto tiempo en televisión, facturando y siendo aceptado por el público? Bien, gracias, Julito, por la invitación. Tú lo has dicho y lo has resumido en la palabra trabajo. Yo creo que ahí estriba todo. Yo creo que el hecho de que uno, a través de muchos años, ha sabido conectarse con lo que es la televisión hecha en República Dominicana, que es una televisión muy sui generis, es una televisión muy especial. Porque aquí se tiene entendido que hacer televisión es venir a un programa, ponerse un saco, maquillarse y comenzar a decir o hacer cosas. Y esa no es la realidad de la televisión dominicana. Ese traje hay que ponérselo antes, para hacer una serie de relaciones empresariales, eso tú lo sabes, hay que hacer una serie de contactos a otros niveles y hacer un trabajo de ventas, hacer un trabajo de producción, un trabajo de contactos y luego un trabajo para los televidentes. Fíjate que hay productores que se han limitado solamente en ir a la televisión y los años van a demostrar que eso no es suficiente. Hay que hacer muchas cosas para mantenerse. Y nosotros hemos desarrollado ese tren de trabajo. Si tú coges un programa de Roberto, encuentras como evolucionado, al punto de que haces una comedia, como Roberto Salcedo, y al cabo de un tiempo estás sentado con un futuro presidente de la República preguntándole sobre el problema. A veces entras en un talk show en el que traes un tema que necesariamente hay que llevarlo porque la gente lo quiere oír. Fue el caso del fin de semana que vimos, por ejemplo, con interés como aquí hay hombres que aceptan que sus mujeres lo mantienen. Es decir, cosas que se pueden interpretar como un tipo de televisión diferente, pero que vende. Vende en Estados Unidos y vende con los grandes productores. Y la gente no percibe que no es un programa de televisión, sino que son muchos programas de televisión dentro de un gran show. Realmente, ¿cómo tú puedes conectarte en tantos enchufes diferentes y cada uno ser, resultar bueno? Primero, un equipo extraordinario de gente que me hace el inmenso homenaje de acompañarme cada día. De ninguna manera Roberto podría realizar ese trabajo solo. Nosotros, todos los lunes, ya a las 8 de la mañana, estamos reunidos analizando qué vamos a hacer para ese fin de semana y de ahí surgen las ideas. Luego tú ves que nosotros tenemos una serie de paneles interesantísimos, pero es que tenemos una maquinaria regada en los barrios consiguiendo esos personajes específicos para llevarlo a la televisión. Entonces, hay que desdoblarse mucho. ¿Hay que pagarle a esa gente? Por lo regular se le da para el transporte. Pero eso no se paga. Pero eso no se paga. Esa gente va espontáneamente. Pero aún así esa televisión es cara. Sumamente, y sobre todo difícil, porque hay que conseguir a esa gente. Imagínate cuando se nos ocurre a nosotros, con un panel que yo realicé, niños que usan armas de fuego en el país. Y que acepten ir. Y que acepten ir. Yo hice ese panel, Julito, con niños de 9, 10 y 11 años que usan armas de fuego en este país. Y que no la van a cambiar por juguetes. Difícilmente. Y esos niños, yo grabé el panel con ellos y fue tan fuerte que no me atreví a pasar en la televisión. Ah, no se pasó. No se pasó, porque yo entendía que era un contenido extremadamente fuerte y que yo no debía presentar eso. Creo que le entregué una copia a mi amigo Fernando Mateo y se la llevó, para que él viera lo que estaba ocurriendo aquí. Yo me quedé impávido al escuchar a estos niños hablar. Y no solamente hablar, sino que al final de la entrevista, yo casi dudando lo que me estaban diciendo. ¿Es de qué han matado gente? Han disparado, no sé si han matado, si han llegado ahí, pero de que han disparado y le han disparado a alguien, lo han hecho. Al final le digo yo, ¿y ustedes me podrían mostrar una vez a Sarna? ¡Oh sí, cómo no! ¿Y sacó una? Un niño de 9 años. ¿Y qué sacó? Un revólver 38. Entonces, toda esa variedad de contenido tenemos nosotros que ofrecerlo y, por supuesto, desdoblarse uno, pasar de una comedia, como tú dices, a conversar con Don Juan o a conversar con el doctor Peña o con el licenciado Peinado o con... ¿Cuál es la principal presión que tiene? ¿Cuántos programas tienes ahora? Nosotros tenemos 5 programas en la actualidad. ¿En la productora? ¿Cuáles son? Sí, tenemos 100 grados, tenemos de buen humor, tenemos temas prohibidos, tenemos 7x7 y el show de Robertico. Realmente, ¿cuáles son...? Nosotros tenemos muchas presiones. Todo el que tiene un problema, se lo saqué a Freddy el otro día y te lo tengo a ti. La cantidad de problemas que la gente se cansa de tener, de no resolver, entonces se va a la televisión como una suprema corte. Mira, Roberto, por ejemplo, la lista es contra la propiedad privada, la cantidad de expedientes de gente que te viene y te dice, mira, el síndico de Puerto de la Isabela está repartiendo tierras ajenas antes de entregar el poder. ¿Por qué la entrega? o te dicen a ti un mecánico me está cobrando una cantidad enorme por una transmisión y yo no traté ese negocio, es decir, el aire acondicionado, el plomero, el mecánico, el abusador, es decir, es un abuso que viene desde abajo. Entonces, yo deposité en el banco un cheque y resulta que me dicen que tengo que estar 15 días sin cobrar, porque ellos tienen que esperar 15 días. Pero 15 días tú pones 100 mil pesos en un banco y ellos te cobran posiblemente el uno, el dos, el uno es 10 mil pesos por un mes. Es decir, te estás perdiendo 5 mil pesos ahí porque le da la gana a un banco. Ruidos, problemas de placas, tiros, colmadones, en fin, tantas cosas de todas esas cosas, ¿cuáles son las que más te presionan? Mira, todo eso es fruto de la impotencia en que se siente el dominicano. Impotencia ¿en qué sentido? Que no tenemos institución en el país. Nuestras instituciones de la ventana... Roberto, Roberto, es que hay algo más. Tú te encuentras en la calle ahora mismo un fenómeno que a mí me sorprende y es que todo el mundo se orina en la calle. La cantidad de personas que aquí en la capital tú encuentras gente haciendo sus necesidades en plena calle, cosa que era absurdo antes. Julito, yo insisto en que nuestras instituciones si alguna vez existieron no existen hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? La gente se siente impotente. El que tiene un problema de terreno tiene que acudir a la televisión a tratar de resolver su problema porque por otra vía no lo resuelve. El que tiene quizás un problema de enfermedad prefiere ir a la televisión a que Freddy, a que Corporán, a que Julito, Roberto, quien sea le pueda resolver su problema porque por otra vía le resulta imposible. Las calles de nuestro país es un desorden de arriba a abajo, Julito. ¿Quiénes te dan un problema? ¿Los amigos o los que tú no conoces? No, los amigos, obviamente. Esos son los más problemáticos. El mayor problema que tenemos nosotros son nuestros amigos y tú lo sabes. Más que los anunciantes. Los anunciantes no me dan problema. A mí no me dan problema. Los amigos sí. Porque quieren los amigos que tú le abras un espacio a la hora que ellos quieran. O a veces que tú digas cosas. O a veces que uno diga cosas. Porque ellos no se atreven. Efectivamente. Entonces, tú por esa amistad te ve entre la espada y la pared. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que acostumbrar a esa gente que una cosa es la amistad y otra cosa es tu responsabilidad como comunicador. Lamentablemente hay gente que se ofende pero ni modo. Yo trabajo para la gran mayoría y yo no trabajo para un amigo exclusivamente. Y eso hay que saberlo diferenciar. ¿Cómo tú ves? Después que entraron algunos, por ejemplo, apagones, problemas de canales muy buenos que vienen de afuera, gran cantidad de selección, esa resistencia que tienen algunos anunciantes de dar publicidad, ¿cómo tú la ves en el futuro del negocio nuestro? Mira, nosotros estamos en una carrera en una carrera donde ya mi competencia no es solamente Julito, mi competencia no es solamente Freddy, ni es Corporan. nosotros estamos compitiendo contra una televisión internacional que nos llega por diferentes vías con niveles de calidad que nosotros tenemos ya que ponernos en tono a esa calidad y a esa dirección porque las reciben el mismo público. Porque tú tienes, por ejemplo, una cámara Betacan de la que usan en un canal americano cuesta una cámara vale 60 mil dólares Roberto y aquí no es posible comprar cinco cámaras de 60 mil dólares. Pero fíjate el fenómeno que está ocurriendo. Antes un programa que tú traías de fuera te facturaba dos o tres pesos. Hoy la gente ve un programa como Sábado Gigante que es un programa que tenemos que dejarnos de cuenta. Es un programa bien hecho, la gente te lo está viendo y el programa no le cabe un anuncio más. Entonces eso significa que el público está muy pendiente a los niveles de calidad ya que está recibiendo. Pero tú estás compitiendo en Asuna Zora con Sábado Gigante. Efectivamente. Pero ¿qué sucede, Julito? El público no mide en función de la cámara que sea buena o sea mala, sino del buen contenido y el buen manejo de ese contenido y la variedad de esos programas y la belleza con que te ponen en pantalla esos programas. Es decir, ya nosotros, nuestra competencia no es solamente nuestra televisión local. Nosotros competimos con una televisión internacional que estamos recibiendo a diario por diferentes vías. Roberto, es que uno porque no tiene mucho tiempo de hablarlo y por eso digo, déjame que la gente no entiende que no es un elemento. Tú hablaste de Sábado Gigante. Vamos a hablar de 7x7 y de Sábado Gigante. Una cámara. Tú no haces nada con poner en el mogote o en cambita un transmisor que cueste medio millón de dólares. si esa señal que va a llegar a los televisores dominicanos no es transmitida con una cámara de primera calidad. Pero esa cámara y ese transmisor que es otra inversión, si lo que va a enfocar es un set barato, mal pintado, con una persona sin maquillar, lo que va a llevar es una imagen nítida de algo malo. Es decir, entonces tú tienes que ponerle un buen set, pero no importa un buen set de una cara bonita, sino también que si tú coges la gente de Don Francisco o de Cristina, tú te das cuenta que esa gente que está sentada ahí posiblemente sea gente que no solamente quiera estar en televisión, sino que al canal le cueste llevar a esa gente. No es como gente de los Praditos, de los Prados que se cruzan a Teleantilla y han hecho ya un hábito de ir a Roberto, sino también, o como el caso de Freddy Vera que tuvo 20 o 30 años una paciente, ¿no? Una tele, una mujer que asistía ahí que hasta se murió. Es decir, es un conjunto de cosas todas muy costosas que implican también un contenido de que tú tengas dentro de tu elenco a Lisset, a Juan Lamour y a gente que son actores profesionales. Entonces uno dice, bueno, ¿puede Roberto Salcedo como empresario además de que tienes que vivir, que producir y que pagarle al canal? ¿Hasta cuánto o hasta cuándo es posible mantener ese tren compitiendo? Bueno, mira, cada vez son más los canales de televisión que tenemos en el país, cada vez son más las emisoras de radio, cada vez son más las revistas que están saliendo, cada vez son más los medios para los anunciantes anunciarse. Es decir, el pastel publicitario cada vez se está dividiendo más, Paulito. Entonces, cada vez mantener empresas así productoras de programas, el negocio está resultando difícil, difícil por el alto costo operacional de la televisión. tu programa es más costoso que don Francisco, porque don Francisco que le vale mucho, lo distribuye en 20 países y le cuesta más barato a un canal comprar una hora en mil dólares que a ti producir una hora que te vale mucho más de mil dólares, porque mil dólares son, ¿cuántos? Perdón, trece mil pesos dominicanos, trece mil pesos dominicanos, no es relativamente nada para lo que cuesta eso, simplemente una hora está aquí en diez mil pesos para el canal, para el canal, de modo que el futuro a mí me preocupa y yo te pregunto, ¿tú te estás preparando para otra televisión o piensa esperar a ver qué viene? Mira, obligatoriamente tenemos que prepararnos para una televisión que si bien es cierto que compita con esa televisión que nosotros estamos haciendo, tenemos que ir a una televisión mucho más creativa y yo insisto en eso, es decir, con menos recursos quizás hacer más cosas que puedan resultar atractivas y agradables para el televidente. Ya los productores que viven copiando se programan uno con otro, esa televisión está pasando, el productor tiene que sentarse en una mesa a crear ideas. Pero antes tú cogías un show americano y lo copiabas y no importaba porque eso se veía ya pero ahora resulta que lo tienes en el cable. Talk show hay 10. Efectivamente. Es decir, hablar de creatividad es difícil. Pero hay que hacerlo, Julito, hay que hacerlo. Los otros días para el programa de Robertico yo me siento y digo yo, déjame crear algo que pueda resultar interesante y he creado una sección que ha sido un palo en el programa de Robertico. ¿Cuál es? Vipeame, una sección de un viper muy jocosa que yo... El teléfono es tuyo, ¿verdad? ¿Cuál? El tipo que anda con el teléfono. No, no, ese es el programa de los sábados, el ritmo del sábado. Ah, el ritmo del sábado. Pero he creado una sección que es nueva que por primera vez yo la veo en la televisión. ¿Y en qué consiste Vipeame? Por ejemplo, Robertico está en su set, recibe una llamada de alguien que envía un mensaje de un viper, por ejemplo. Fulana de tal, usted quiere enviarle un viper a Julito Hacín. Perfecto, ¿qué a usted le quiere decir? Es, Julito, nos vemos en 20 años, estaré esperando por ti. Luego se ve a Julito recibiendo su viper en una toma cerrada, es, Julito, te veo en 20 años, estaré esperando por ti. Cuando la cámara abre, un policía se lleva a Julito preso. Pues, ¿está? O sea, es un mensaje, es un mensajito que tú envías, que se hace con imágenes, resulta simpático, es de humor, yo no lo había visto en la televisión. Hay cosas que se pueden hacer, Julito, lo que pasa es que hay que sentarse, a trabajar, a trabajar, y a pensar, que es lo que muchos productores no hacen. La gente que trabaja, ¿tú sientes que hay una apatía o que todavía el dominicano no quiere trabajar? El dominicano, en cierto modo, está desmotivado, desmotivado, porque no siente que hay garantía en ningún orden, Julito. Y yo creo que hay que insistir en la motivación del dominicano. Yo creo que hay que insistir en eso. Nosotros tenemos un país extraordinario y yo lo decía. Nosotros tenemos playas preciosas, tenemos montañas preciosas, tenemos todo. El país no tiene por qué cambiar, Julito. Somos nosotros que tenemos que cambiar nuestra actitud frente al país. No sobrechamos culpa a la República Dominicana. Entonces yo creo, yo creo que en la medida que cambie esa actitud del dominicano, que el dominicano entienda que si tú trabajas, si tú te levantas a las cinco de la mañana, Julito, y viene aquí, hace tu programa mi trabajo, tú eres un ejemplo. Pero tú no piensas que la gente se puede cansar de uno tantos años. Yo por lo menos comencé más o menos contigo. Sí, pero yo no creo, Julito. No se cansan. Yo creo que no, yo creo que en la medida que tú... No es de la cara, sino del tema. Claro, y de la forma de llevarle el tema a la gente. Yo creo que en eso es que tenemos que estar a tono todas las personas que estamos cada día en la televisión. Sigue siendo el humor lo que más te gusta a ti. Yo creo que forma parte de mi vida. Yo creo que hay otras cosas que también me están llenando muchísimo como lo es el teatro. A veces yo veo que tú tienes expresiones que dan la sensación de una persona que vive en contacto con mucho con lo popular. Sin embargo, tú no tienes el tiempo de irte a un barrio, a ponerte al día con ciertas cosas. ¿Cómo tú haces eso? Es decir, a mí me resulta difícil conocer, por ejemplo, el lenguaje de una escuela o de un centro cervecero o de un barrio o de un tigueraje. ¿Cómo tú te pones al día de esas cosas y de lenguaje y de terminología? Nosotros tenemos... Porque eso no se consigue con información. No, no, no. Hay que tener un contacto. Por ejemplo, el mismo público que va al programa que alimenta. Nosotros tenemos un público fundamentalmente de gente joven con gran sabor popular. Entonces, yo tengo un contacto con esa gente y yo escucho a esa gente. Yo me paso el domingo entero conduciendo el programa pero fuera de cámara hablando con ellos en ese contacto permanente para saber cómo se expresa esa gente. ¿Qué piensa esa gente? Aparte de... O sea, el público fuera de lo que hace en público, tú puedes entonces recibir informaciones. Efectivamente. Es que yo no puedo ir a televisión a trabajar al gran público sin conocer cómo piensa y cómo actúa y cómo habla ese gran público porque yo tengo que ya hablar su lenguaje para que me puedan entender. ¿Qué cosa, qué tipo de televisión si tú tienes la oportunidad un día de elegir y decir, bueno, lo voy a coger más suave, no voy a seguir con este tren de trabajo tan fuerte, voy a hacer una sola cosa. ¿Tú te dedicarías al teatro? Pienso que me podría dedicar a un teatro incluso televisivo. El teatro a mí me está dando una gran satisfacción, una gran satisfacción. El próximo mes nosotros estrenamos nuestra segunda producción de teatro Como Odio a mi Jefe. estaremos estrenándola en el gran teatro del Cibao con un elenco extraordinario. Después de tantos años estaremos junto mi compadre Cuquín, Boruga, Kenny Grullón, Edi Lili, Seselma, María Cristina, Camilo, Robertico, mi hijo. Es decir, vamos a tener una gran temporada de teatro. Una cosa que me preocupa cuando veo teatro tuyo es que es muy localista, tanto el lenguaje como la temática. ¿Tú no has pensado en darle doble uso y decir que eso se puede hacer en otros países? Claro, claro. Mira, la obra que yo acabo de hacer ¿Por qué dudan del seminarista? es una obra que se puede hacer en República Dominicana y se puede hacer en Uganda. Te la pueden entender. El teatro específicamente que nosotros estamos haciendo es para un consumo de un gran público, no importa del país que sea. Y lo mismo va a ocurrir en esta obra como odio a mi jefe que tiene un mensaje muy específico, un mensaje que no solamente es reflejo de República Dominicana sino que es reflejo de cualquier país latinoamericano. Sin embargo, yo no veo que tú incursionas en Nueva York en ningún sentido, ni viajas, ni presentas nada, ni mandas programas. ¿Qué pasa con el mercado? Sin embargo, te entienden tu lenguaje. Por ejemplo, esta obra nosotros tenemos proyectado llevarla a Nueva York, llevarla a Nueva York, llevarla a Puerto Rico, a Miami, comenzar a tener ese contacto con la colonia dominicana y no solamente dominicana sino latinoamericana que converge en Nueva York y en esos países. Yo creo que es un público al cual nosotros tenemos que comenzar a tomar en cuenta o no comenzar, tenemos que tomar en cuenta en todo nuestro trabajo porque es un público que está ahí y que está ávido incluso de que le llegue Y desde el punto de vista económico ¿a este mercado no le interesa? Claro que le interesa. Interesa no solamente porque es un mercado en dólar sino porque es un mercado que cada vez es mucho más amplio. Son más los dominicanos que abandonan República Dominicana para radicarse en esos lugares. Entonces son gente que obviamente quieren tener un contacto con sus artistas y con su gente. Yo pienso que sí. Roberto, en política local ¿tú nunca has participado? No, no. No he participado y me he cuidado mucho de no participar. Tú te cuidas mucho inclusive en tu mismo programa de que no solamente no se sabe que tú quieres lo que tú quieres se sabe tú quieres que todo funcione mejor pero no tienes tendencia realmente es así tú no tienes ningún interés No tengo, no tengo tendencia por lo menos momentáneamente no tengo yo no soy de los que dicen Julito yo no me meto en política yo no hablo así porque uno no sabe las circunstancias uno hace un trabajo cada día uno le llega a mucha gente y no sabe cuándo uno podría poner a disposición el que no funcionen las cosas te hace pensar en qué es necesario participar en política Sí, sí es muy necesario yo creo que es necesario una corriente de gente nueva que si los políticos tradicionales no están entendiendo lo que está demandando la gente entonces alguien tendrá que hacerlo necesariamente Entonces a ti te gusta Leonel Fernández Mira yo creo que Leonel es un joven con posibilidades es un joven brillante pero te puedo garantizar Julito que en este momento no tengo simpatías exclusivas para nadie ¿Y que tú no sabes por quién vas a votar? No sé como no voté en las elecciones pasadas voté solamente por el Congreso no voté por nadie los discursos me parecen todos muy parecidos que hay corrupción que hay que erradicar eso que hay hambre que hay que poner a la gente a comer se me parecen todos Bien Roberto finalmente de todos los poderes públicos ¿cuál es el que tú entiendes que está peor? todos Julito todos yo oí a mi amigo Uchi los otros días decir por un programa aquí por el show de mediodía y me reí muchísimo que están diciendo que hay que mejorar tan cosa y Uchi decía con un tono muy jocoso que aquí no hay que mejorar nada que el asunto era cambiar el país es cambiar la refundación ¿tú ves mucha televisión? relativamente ¿qué es lo que más te gusta sentarte a ver? no para aprender ni para ver competencias sino para tú disfrutar ¿qué es lo que más tú ves? mira yo veo mucho por ejemplo estoy viendo los noticieros que están pasando por la cadena sur porque eso me mantiene a mí informado de lo que está ocurriendo en muchos países en el orden de humor ¿quién es el humorista que más tú disfrutas de aquí? mi compadre Cuquín Víctor ese que más te gusta mi compadre Cuquín mi compadre Cuquín es genial de los vocalistas mujeres ¿cuál es la que tú más disfrutas? ahí es que sé ¿verdad? sí 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 ¿de composiciones o de artistas? mira a mí me gusta mucho Manuel Jiménez es un muchacho con mucha sensibilidad al igual que Juan Luis y Vitico son tres compositores extraordinarios de mucha sensibilidad y yo sigo mucho su programa cuando tú vas a poner la parte musical de tu programa que tienes que meter un como con tres señores bailando delante ¿qué tú piensas? ¿el que la gente quiere ver o el que a ti te gusta? yo creo que años atrás yo incurría en querer hacer una televisión que le gustara a Roberto para yo sentirme bien a la hora de conducirla pero el tiempo me ha enseñado a mí que no es lo que Roberto quiere es lo que el gran público demanda a veces estoy presentando algo que no me siento muy a gusto presentando pero entiendo que en ese momento muchos televisores estarán viendo eso que yo estoy presentando ojalá yo presentarte a Pavarotti todos los domingos o a Plácido Domingo pero esa no es nuestra realidad ¿tú crees realmente que la televisión puede hacer algo por el país dentro del proceso de educación? claro aún dentro del programa como el tuyo claro, claro, claro nosotros tenemos un compromiso generacional nosotros tenemos un compromiso con este tiempo Julito y los medios de comunicación es el vehículo ideal para todo eso para todo eso el jefe de la policía Tony Invert Tony Invert decía de la efectividad de la campaña que ellos habían desplegado para estos días navideños como había bajado significativamente los accidentes y demás fruto de la influencia de la incidencia que tiene la televisión entonces yo creo que todos tenemos que ponernos a tono y descodificar lo que está pasando y meternos nosotros en esa dirección de que tenemos que mejorar el país pero tenemos que hacerlo nosotros Julito ¿cuántos años más tú le vas a dar a la televisión? yo creo que mientras a mí me queda un segundo de vida yo estaré materializando bien vamos a dar las gracias a Roberto Salcedo por haber venido tan temprano aquí no significa que él se levanta temprano hoy sino que siempre lo hace por lo que decimos ponerse el fluo igual que a Freddy Ver el otro día para venir a hablar con ustedes de cosas que la gente quiere oír quiere oír y darle las gracias porque siempre hemos tenido una puerta abierta con Roberto en todo su programa en Teleantilla cada vez que tenemos otras cosas que decir y agradecemos a Roberto lo estimulamos que siga en el Club de los Trabajadores todo el tiempo para mejor de sus programas que por cierto yo creo que van a tener que seguir compitiendo en primer lugar como él siempre ha estado gracias a Roberto Salcedo gracias a ustedes y vamos a una pequeña pausa para regresar en un momento ¿qué tenemos? tenemos el desayuno al doctor Rafael Pichardo y al doctor Héctor Mateo del Instituto Dominicano de Cardiología eso es importante para fin de año oír a dos figuras como el doctor Rafael Pichardo y al profesor Héctor Mateo que van a tener unos buenos mensajes de salud para comenzar un año en una forma adecuada vamos a invitarlos a ver y vamos a una pausa y vamos a ver y vamos a ver